En ese carro viene tu sorpresa, hija, mira, ahí. Mira, el señor ya está abajo del carro, mira, mira, mira. ¿Tú qué crees que sea? Mira, 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 el señor lo trae cargado, mira. Mira, ahí lo trae el señor, mira. Mira, mira, lo que tiene el señor en la mano, es su sorpresa. Mira. Mira, ahí viene. Dale, dale, que ya va a abrir la puerta. Dale, dale, que ya va a abrir la puerta tú. Ya, ahí, no sabe. Cuéntale un abierto. Tú, pa. Tú. ¿Qué le da en Italia? Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué saca? Sí, señor. No, es que me cuesta. ¿Quién le cuesta luego? ¿Qué es el barrio? No, barrio, 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 en italiano, barrio. Ah, ¿etaliano? Sí. Ah. Barrini, barrio, 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 en italiano. Ah. Vamos, que no... Ahí está la sorpresa, la vamos a abrir. Entonces, estoy impoente. Que lo que hice yo. Gracias. Le gracias. Ahí te está poniendo el botón todo porque... Yo sé, edificio para vivir. Mira. Mira. ¿Quieres juguitos? No, no, yo te. ¿Seguro? No, no, no. Ahí acá. ¿Y en italiano qué significa esa colega? Es pipito, hermano. Ah. Esa es la que es. Ágale. Bueno. Mire, papito, ábrelo. Espérate. Uy, espérate. Espérate. Esa chulpa para la ropa de abuela. Espérate, espérate. Ya, 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 ya. Sí, ya. No se queso, no se queso. No lo hagas muy largo, mi amor. No lo hagas muy largo. Dale, dale. Sí, está muy largo ya. No importa. Pero ya... Ya no puede ir y solviendo eso. A ver. Tienes que cerrar los ojos, mi amor. Tienes paro, baby. Yo te digo, yo te digo. Tienes paro, mi amor. Tienes paro, mi amor. Eso lo he dictado igual. Tienes paro. Tienes paro, Max. Max. No, por favor. Cierran los ojos, cierran los ojos. Cierralos, ciérralos. Cierralos. Mira, mira. ¡El Poo! ¡Siéntate! No hay que comprarle nada. No hay que comprarle nada. Ahí queda perfecta para ver las películas. Mira. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Ah? Mira. Tú dijiste que le ibas a abrazar. No hay que comprarle nada. Claro, mi amor. Siéntate, hombre. Claro, mi amor. Mira, qué cómodo quedó, mira. ¿Está bien, mi amor? No, está bien, mi amor. ¡Gracias!